Pues vamos allá, os voy a dejar ver esto. Estamos aquí con la historia de Takar, estamos en la cuevita, estamos en la cuevita, vale, vamos a mirar, ya está, hemos mirado, vale, parece que aquí están nuestros compis y nuestra población ahí de Wenjas que hemos salvado, hay bastante gente ya. Por supuesto, soy un gran señor de las bestias. Construye tu aldea. Interesante. Vale, o sea, que tengo que coger recursos para hacerla. Por ejemplo, esto. Oh, mira, aldea. Choza de Saya. Necesito pil de ciervo. Y es lo único que puedo mejorar por ahora. A no ser que hablando con el Tensai, se llamaba, creo. Pueda desbloquear Takar en su parte. Entonces necesito pillar ciervos. Bueno, con el lobito yo creo que va a ser tirado. Falta. 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 Perfecto, ahora sí tengo misiones y habilidades de chamán. Vale, para mejorar necesito muchos juncos y más población. De nada, ¿eh? Por supuesto, soy todo fuerte. Pues ahí tenéis cómo hacemos esto, ¿y esto qué es? Leopardos, jaguares, negr... jaguares negro raros. Leopines de la carne y leones negro raros. Lo hacemos para domarlos. Tuvo poder hacer ataque en picado. ¡Oh! No sé hasta qué punto, igual ahora es mejor el que ataque el búho, la verdad. Está guay hasta el mapa aquí nocturno. Tendré que ir a cazar ciervos para mejorar la casa de esta. Y la cueva esa todavía no la he explorado. ¡Brashtar! ¡Brashtar! Sí. ¡Hola! Es que esto, además... no me deja aquí apuntar. No me deja usar el arco aquí. Bueno, pues... no puedo golpearlo tampoco. Supongo que la cueva simplemente... No sé dónde va a vivir Peñuca. No sé dónde va a vivir Peñuca. Estoy por aquí atrás. Estoy por aquí atrás. Eso es un Cervo Blanco, ¿no? ¿Puedo disparar? Ahora sí. Bueno... Vamos a seguir al Cervo. Otra vez con el Lobo es lo que podré cazar fácil, ¿no? Aparece, aparece, aparece! Aparece, ¡lobo! 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 ¡Mira cómo corres! ¡Mira cómo corres! ¡Míralo, míralo! Buen lobo, ¿eh? ¿Este es el blanco? Vamos a acariciarle. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo al lobito! Lo intento, muy bien. Hemos cogido el cervillo. No sé qué es esto, es que... Es como... Ah, igual doy la vuelta simplemente y salgo ahí. Cojones. No, no, ven conmigo. Ha muerto este. Mira. No se me quita la vista esta. ¡Bimba! Vale, ahora tengo lo suficiente como para mejorar la choza. Sígueme. Tú sígueme. Me sigue el lobito, ¿no? ¡Ojo! Vale. Vale. El animal no puede entrar en la aldea. Pero luego sí. Pero ya con esto mejoraríamos la choza de Sayla. O Sayla. Parece que hay familia, eh. ¿Qué? Pero si me ha dado ciervo. Y no me ha cogido piel de ciervo. Vaya fiel. A ver, ¿me vas a decir algo interesante? No, básicamente lo que tengo que hacer es pillar a un ciervo. Vale. Pues vamos a por un ciervo. ¡Plobito! Esos son cabras, ¿no? Oye, mira el lobito. ¿Qué es esto? No tiene tanta luz. El sol, sin más. Yo, por si acaso, cojo. Ya que están a mano. Nunca lo necesito. Y tenemos que buscar un ciervo, sí o sí. ¿Esto que son perretes? Aquí en sí hay un paquete de algo. No voy a pasarme el día acá. Esto es una cabra, ya sé, pero... Esto, ¿dónde puede estar? Se supone que está aquí. Bueno, vamos a cazar. ¿Se han ido todos los ciervos o qué? No voy a notar más cabras. Ciervos, se supone que hay por aquí. Ojo, algo ha pasado. Esos son cabras. Ojo, aquí abajo. Piel de ciervo. Vale, tengo que correr para que este no se escape. A ver si puedo subir ya a la casa. O sea que perfecto. Es loco, ¿eh? Como persigue. Ya la he pillado yo creo, ¿eh? Sí. Toma, carne bonita. Ah, hay gente. Bastante. Bastante, además. Si, la podía haber damao. Cien. ¡Uhhh! ¡Voy! 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 un salto en picado. Toma, come. Es que estás hecho un titán. No, no, no. Wow, wow. Me ha matado. Yo creo que... Sin querer, además. Me ha lecho y me ha dado. La pira. Eso es un lobo blanco también. Vale. ¿Cómo me puedo trasladar? Creo que así va a estar. ¡Tacar! Eso es viaje rápido. Y así construiremos la choza. A ver cómo es la choza esta. Construyendo choza. Bonita choza. Misiones. Recorrecto a Shayla. Camuflaje. Espérate, que igual... No me había dado cuenta. Pensaba que había desblocado aquí cosas. No. Ah, pero tengo estas cosas de recolección. Voy a domar felinos que me gustan los animales. ¿Qué? ¿Qué? Supongo que esto será para mejorarlo más. ¿Nada más? ¿Sayla donde está? Me he quedado pillado. Me he quedado pillado. Vale, parece que... Por lo que he cogido... Habrá productos de recolección ahí dentro. Ojo, no sé qué pasa. Supongo que estamos haciendo esta cueva en nuestro hogar. No sé, la 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 la. No sé, la 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 la. No sé, la 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 la. ¿Qué? No sé, la 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 la. Si es la 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 la. Esa la 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 la. Te estoy agradecido. Por favor, no? Por favor, no? No sé qué. Mira, aquí está. Interesante. Vaya, vamos a tener una incursión a la aldea, seguro. Tú, Sai, Arishitachislaha, Manchata... Tampoco lo corre. Y se fue la noche. Y volvió a amanecer una vez más. En la aldea de Wenya. Y la otra. Más que el chá, Más que el chá. Te reújamos. Y la esperamos. Gracias.